Ay, escucha Dios de Israel, aquí está tu hija querida Aquí está tu hija querida, testificándole al mundo que estoy muy agradecida por la obra de Jesús, mi Redentor y Mesías Mi Redentor y Mesías, el cual pagó en el Calvario la deuda que yo tenía Porque yo debí morir por los pecados que hacía Pero mi Señor Jesús voluntario se ofrecía a morir por mí en la cruz, cosa que Él no merecía Cosa que Él no merecía, y tal como sucedió quiero contarlo enseguida Apoyándome en la Biblia como la maestra guía, la Biblia dice bien claro todo y todo lo que sería El sacrificio de Cristo conforme a la profecía, todo empezó aquel momento de medianoche para día Cuando Judas en el huerto lo entrega con picardía, y los soldados lo apresan y luego lo llevarían Ante el sumo sacerdote de la religión judía, y aquel concilio judío muchas preguntas le hacía Pero Jesús respondió con humildad y valentía, yo soy el Hijo de Dios, el profeta que vendría Como queriendo decir pa' que respeten mi cría Y si tú eres esa cría lábale, que él vive por los siglos de los siglos Y el Dios de Israel, el incomparable, el incomparable Dios de Israel Saludos a la gente de Casanare, Colombia A nuestro querido pastor, el pastor del Joropo en Bogotá Jalep Delgarillo, bendiciones Ya pronto estaremos presentando Regresó el caballicer Alaba Jehová Recibe la bendición de Dios A los Medina de Lorza, que Dios me les bendiga Santo A cabancito, cabancito Para la gloria del rey mi pastor Venga va, venga va Ay, hasta el tribunal comando mi Jesús comparecí Mi Jesús comparecí a corquerones y chila Toda sentencia le daría Pilato dijo que en Cristo ninguna maldad veía Ninguna maldad veía Pero como era costumbre un preso le solitaría Y entre Cristo y Barrabás al pueblo a quien escogía Y todo el pueblo presente al instante le fería Que suelten a Barrabás y Pilato respondía Que haré con vuestro maestro, con vuestro rey y Mesías Con vuestro rey y Mesías Crucifica le gritó la multitud enfurecía Desde aquel mismo momento mi castigo recibía Lo azotaron sin piedad que la sangre le corría Y una corona de espinas en su frente se ceñía Y desde el chico al más grande de mi Señor se reía Con una pesada cruz cruzó toda una avenida Un paseo al monte Calvario donde la muerte tendría Donde la lanza y los clavos su cuerpo traspasaría Así murió Redentor en la más grande agonía Cruelmente crucificado con sus manos extendidas Pero así resucitó al cumplirse los tres días Venció al diablo y a la muerte Y la tumba está vacía, pastor Y la tumba está vacía Ahora se encuentra en el cielo y yo espero su venía Por ese gran sacrificio que ya no está redimía Por eso digo cantando, escúchame gente mía Jesús es mi Redentor y mi dulce compañía